Hola a todos, hoy os traigo la primera videoreceta de una bebida. Se trata de un ponche crema típico de Venezuela, hecho a base de azúcar, ron, huevos y leche. Se suele preparar para las fiestas navideñas, pero es perfecto para terminar una celebración especial. Los ingredientes que vamos a utilizar para dos personas son 2 yemas de huevo, 225 ml de leche, 125 gramos de leche condensada, una cucharadita de extracto de vainilla y 125 ml de ron negro. Lo primero que haremos va a ser batir a velocidad baja las yemas de huevo hasta que éstas estén cremosas. A continuación iremos agregando la leche y después la leche condensada. Podéis utilizar también leche evaporada y os quedará todo más cremoso. Y yo en este caso he mezclado un poquito la leche condensada con dulce de leche. Para aromatizarla he usado un sobrecito de azúcar vainillada. Pero también podéis utilizar panela, nuez moscada o ralladura de limón. Y es donde nos queda agregar el ron negro. En la receta original viene con ron blanco, pero yo creo que el ron negro le da un sabor especial. Si no os gusta también podéis agregar brandy o vodka. Una vez todo mezclado no notaba mucho el aroma de la vainilla, así que incluí una cucharadita de extracto de vainilla. Y ya solamente nos queda taparlo y dejarlo reservado en la nevera para que enfríe. Si hacéis más cantidad podéis guardarlo en una botella limpia y os aguantará en la nevera aproximadamente unos dos meses. Para presentarlo podéis hacerlo con hielo picado o bien escarchar el borde de la copa. Para ello lo humedecemos en el ron y luego lo pasamos en el azúcar, que en este caso he tintado en amarillo. Así que espero que os haya gustado este ponche, porque aunque lleva alcohol es una bebida dulce y cremosa, perfecta para finalizar una comida. Y si es así, que os hagáis seguidores de mi canal, que me regaléis algún me gusta y que lo compartáis en vuestras redes sociales. Podéis ver esta receta y muchísimas más en mi web deportesoriginales.com Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!